les cuento que estoy en santa marta y estoy con alguien a quien yo prácticamente amo y admiro mucho la senadora maría fernanda cabal ahora más por fin hace un año que todos veíamos y pues hoy decidimos grabar un día con maría fernanda cabal y miguel polo polo entonces para dónde vamos senadora pero las fotos van a ser como las fotos de la piscina de aquella vez otro tipo de fotos pero te quitaron si es que ya ese pelito calvo ya me tenía como habría visto bueno los ayunos intermitentes lo hago pero es como con motivos religiosos a la espiritualidad como para morir a la carne al pecado la energía se vuelve mucho más sublime entonces tu contacto con la espiritualidad es superior cuando hay una vez exacto y además empiezan los dones del espíritu a florecer hay más discernimiento, más sabiduría pero ven acá, pero mejor me toca pastora siempre he tenido facultades de pastora hola, ¿cómo están?, bueno aquí llegaron, bueno el hijo de maría fernanda se va montando y natalia, ah tú eres la novia de, la famosísima natalia no, no te saluda saluda jajajaja jajajaja mitpito mamí yo te doy Like y te respondo los stories me contesto de una y tu madre, el invito a mi mi mamá ¿si entendiste? entendi no lo entendí que dice maría es un man diciéndole que le tira de mi mamá jajajaja yo te doy like y te respondo las historias son muchos mensajes mucho y los mensajes que les envían las chicas eso es bueno porque cada quien sabe lo que tiene y sabe que te dan la confianza rico espectacular pero como se llama esta zona ahora preguntamos a que hacemos las fiestas con un amigo pero yo las hago sin pepe y acá ponen la mesa y me hacen todas las comidas son felices porque sin pepe hola vamos a pedir espectacular pero de pescado trae marismos es un fantástico pero yo le voy a pedir a pepe yo creo que le guste untarse las manos te lo he hecho porque yo no te lo he hecho porque por lo cual sería genial claro está en la espalda pero que es esta cantidad vamos a tener que repartirlo con Natalia pero lo regaló ¿cómo te va a ser nuera de la congresista María Fernanda Cabal? ¿qué se siente? presión o tranquilidad tranquilo todo relajado y los mensajes los mamertos te siguen o no te siguen a veces no sabes no eres para las bolas o sea tú subes tus vainas y ya el que le guste bien y el que no tan bien así como Maffi oye si vamos a escribirlo escritora María Fernanda Cabal prólogo por Miguel Polo Polo 30 mil pesos creo que en palabras está en promoción 12 dólares 12 dólares super safe super safe 12 dólares como 40 mil pesos 40 mil pesos hasta 200 tanta plata comprando vestido de vaina así y 12 dólares bueno aquí vamos a probar el kit B crudo vamos a ver qué tal es más pegando una degustación aquí una pequeña espectacular guau a ver qué tal pero esto que es esto blanco mi amor debe tener garbanzo cebolla un pancito árabe y ahora vamos a probar el kit B crudo bueno y nos fuimos para el agua Maffi ven acá y esa foto del guaro es en el congreso que con guaro por eso que te hicieron un sticker pues los mamertos de maldad imagínate que era una feria espectacular de Huila y Tolima y los de taparroja no yo no puedo tomarme nada nada que fijo me toman la foto algún mamerto ajá estaban esperando un guaro por eso pueden haber más bella que tú habrá otra con más poder que tú pueden existir en este mundo pero eres la reina estás ahí con corona de cristal y tienen todas las betas del mar que tú no 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 no